Y esas alegres notas que desamodorran sus corazones afectados por tanta ingestión de recalentado no son sino la señal para que el loco Nicky, un servidor, el doctor, demos inicio al podcast que no es podcast, el doctor es el sistema de anuncios del hospital. Ajá, demos inicio a los saludos y felicitaciones que los patrocinadores, benefactores y mecenas de este canal, tuvieron a bien solicitar. Uy, y los benefactores y mecenas andan presumiendo ya su nuevo fondo de pantalla en el celular, qué cosa. Ey, Gracie Méndez nos manda hartos buenos deseos para este año y buenas ranas para ti. Pide saludos para su mijín el Jorge y su cónyuge el bichito, a quienes desea un año de mucho trabajo porque ya les hace falta y desea que Ceballos ya no traspapele los saludos porque luego hay mucho ofendido. Oh, saludos con mucho entusiasmo para Graciela Moyao Regino, la Adriana Calvo manda saludos a la ministra presidenta Piña y le desea mucha suerte en su trabajo para que el país vuelva a la realidad constitucional. El Jorge Alberto Vélez Estrada solicita conseje al jefe de su esposa para que no tengan que regresar a trabajar a las oficinas y sigan en el home office. Jefe de la esposa del Jorge Alberto, deje que sigan haciendo home office. Avi Rodríguez manda saludos a Avisaí, pide un JJ para su consumo personal. Mi sabio consejo para que Dulce no se estrese en el trabajo. Dulce no te estreses en el trabajo y mañanitas para su mamá Yolanda por su cumple el día 4. Y estas son las mañanitas. Avi Flores pide el grito del mítico dios del mambo. No más porque le dieron ganas. El Gabriel Alejandro Valdés manda besos tronados moac a la graviela. Felicidades a la Jimena Pastor por su cumple de parte de toda la banda de los fundados pero inoperantes. Elvia Flores nos desea un gran año y pide su sabio consejo para las familias Flores Celso, Flores Cruz, Chávez Flores y Caballero Flores a quienes quieren mucho mucho. Familias Flores Celso, Flores Cruz, Chávez Flores y Caballero Flores no se enfermen. La Laura SM le manda saludos a Miguel y pide mi famosa frase porque ya se le acabaron las vacaciones. La Laura no te enfermes. Rocío Díaz pide mañanitas y un JJ para su hija Anilu por su cumple. Y estas son las mañanitas. Hoodcatch desea que este año se le haga con la señorita y manda felicitaciones a su hermanito Eduardo que sigue constante en sus clases de natación. Por lo que solicita lo aconseje porque a veces el agua está helada. El Eduardo sigue constante en tus clases de natación sin importar que a veces el agua esté helada. Feliz cumpleaños para el Pepe Rosales y que este año se cuide, se mida y no se enferme de parte de la Jessy y del Matías que lo quieren mucho. Flotador 7 se manda un saludo a sí mismo porque el viernes es su cumple y pide un consejo para pasarla mejor que el año pasado en el que no pudo salir del cuarto porque tenía COVID. Flotador 7 pasa tu cumpleaños mejor que el del año pasado. Felicidades para Simuchi que anda festejando su cumpleaños. Yay! Y le mandamos un beso tronado muac al cielo a Patricio Estrella. Cristian Amaro se autofelicita porque el lunes fue su cumple así es que solicita mi famosa frase Cristian no te enfermes y además unas mañanitas. Noemí Escárcega quiere que la Berelu le mande un hola pero sigue de vacaciones la chamaca. Patricio Rosales le pide un consejo para no faltar al gimnasio y además de mandarnos besos tronados muac solicita al que dedique su frase babosa. La Pati no faltes al gimnasio y no te enfermes. La Soledad Buendía nos manda abrazo desde tierras bávaras. Pide que le dedique mi frase sanadora. La Soledad no te enfermes en tierras bávaras y además solicita la conseje para que no extrañe tanto. La Soledad no extrañes todo tanto. Y por último Gerson López pide le dedique mi famosa frase a su papá José Luis López Sierra. José Luis no te enfermes y además solicita unas mañanitas por su cumple el día 16. Y estas son las mañanitas. Pero tenemos un mensaje de última hora y es de la Claudia quien solicita felicitaciones por su cumpleaños número 47. Un consejo para estar sana y mañanitas. La Claudia no te son enfermes. Y estas son las mañanitas. Y ahora gracias a la participación del departamento de psicología de este hospital vamos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar. La primera es bibliofobia. Miedo a que te obliguen a sostener una biblia en cada mano con los brazos estirados durante una hora como penitencia porque tus papás se atrasaron en el pago de una colegiatura. No, el doctor. La bibliofobia es el miedo a los libros. Pero me preocupa su infancia. Es que los lazayistas eran bien bravos. ¿Quién sabe ahora? Zaz. La siguiente es cristalofobia. Miedo a que alguien comience a cantarla de suavemente. Porque luego uno la anda tarareando todo el día. No, el doctor. La cristalofobia es el miedo a los cristales. Cerca la bala. Ey. Y por último, grafofobia. Miedo a ser niurca y ponerte como loca cuando la Marifer Centeno haga un análisis grafológico de tu escritura. Grafofobia. Tampoco, el doctor. La grafofobia es el miedo a escribir. Y ahora vamos a las noticias del hospital. Esta semana nacieron 19 bebés, 8 son bebés y 11 son bebés. La buena noticia para sus padres es que la cuarentena acaba por ahí del Día del Amor. El departamento de nutrición reportó un incremento del 300% en el número de personas que solicitan citas para empezar a bajar de peso. En febrero, ese 300% de incremento en el número de clientes será reportado por la doña del puesto de gorditas de chicharrón de aquí a la vuelta. Y ahora vamos a la sección del libro en donde toca el turno a Terapia Literaria de Maura Gómez y Valentina Atrava, quienes desarrollaron un manual de supervivencia para lectores a fin de que tomen o retomen el amor por la lectura. Encuentren tiempo para leer, comprendan mejor lo que leen, elijan el género que más disfruten, descubran comunidades que comparten su pasión por los libros y además otros consejos para entregarse de manera gozosa al acto de leer. Hubiera estado bueno que también sacaran un folleto para animar a leer el libro que anima a leer libros, ¿no? Ajá. Oh, pues. Y por último, vamos a la frase de la semana que es del Miguel de Unamuno, quien nos dice El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Cien veces cierto, porque si les hiciera caso a ustedes, yo hubiera dejado de buscar el amor de la señorita hace como 7 u 8 años. Y con esa dolorosa confesión llegamos al final de esta emisión. Se despiden de ustedes, Nicasio, y el doctor, servidor y amigo, quien como siempre les dice, no se enfermen. Suavemente, me siento frágil, transparente, de cristal. Ya, el doctor. Por eso le dije que tenía cristalofobia. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.